Si os parece, paso a presentar a la siguiente ponente y ya en la parte de diálogos horizontales volvemos a hacerte algunas preguntas sobre esta estimulante presentación. Como veo que está aquí Ruzé, me confirma que me... Sí, estoy aquí. Gracias. Perfecto. Mónica. Pues Ruzé, déjame nada, 20 segundos para presentarte. Ruzé Martínez es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Escuela de Prevención y Seguridad Integral. Es especialista en la regulación americana y europea de armas de fuego y actualmente es miembro del Comité para el Control de Armas Robóticas. También es autora de varios libros sobre armas autónomas letales, junto con el siguiente ponente, Joaquín Rodríguez. También participa en el grupo de expertos para la ampliación del Convenio sobre Armas Convenciones de las Naciones Unidas, con el fin de que se prohíban los llamados robots. Y Ruzé nos presentará la campaña Stop Killer Robots. Pues con esto, Ruzé, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias también Joaquín Alverdi por ese contacto con nosotros, invitarnos a estas jornadas antimilitaristas. Es un placer estar con vosotros, aunque no sea presencialmente, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca e intentaremos que sean un éxito, como si hubiéramos estado todos reunidos en Ingerrica. De todas maneras, pido vuestra comprensión por conectarme tarde a esta mesa, porque tenía clase, no sé si os lo había dicho, y no he oído por completo la ponencia, la conferencia de Rodrigo, por lo que perdonad si hay algún dato que se repita, ya que el objetivo de mi charla hoy era presentar la campaña Stop Killer Robots. Pues bien, esta campaña está integrada por más de 80 ONGs en más de 30 países, pero sobre todo está liderada por Human Rights Watch y tiene el objetivo desde el 2013 de prohibir preventivamente los sistemas de armas autónomos dotados con inteligencia artificial. Estos sistemas seleccionan y ataca en blanco sin control humano significativo y su lucha, nuestra lucha, la lucha de la campaña, abarca cualquier acción político-social para convencer a los poderes legislativos y ejecutivos de los estados de esta necesidad. Pues bien, los gobiernos de los estados deberían darse cuenta de que tienen el deber de proteger a la humanidad prohibiendo este tipo de tecnología, así como tienen la obligación de luchar para que siempre se mantenga un control personal sobre el uso de la fuerza, ya que esto es un imperativo ético, es una necesidad legal y es una obligación moral. Hemos de decir, de todas maneras, que los avances de la campaña han sido notables en la agenda internacional, pero no hemos conseguido, como decía Rodrigo, que los estados firmen un tratado internacional vinculante de prohibición de estos sistemas. Pero vamos a ver cómo está la situación en estos momentos. Bien, desde el 2013, que hemos dicho, hay un total de 97 países que sí que han hecho públicas sus opiniones sobre los sistemas autónomos letales y han expresado sus preocupaciones éticas, legales, operativas, morales y tecnológicas sobre la eliminación del control humano en el uso de la fuerza, así como del peligro de dejar que la inteligencia artificial, los algoritmos o las redes neuronales artificiales sean los que tomen la decisión final de acabar con la vida de alguien. En la actualidad es cierto que hay un acuerdo generalizado sobre la necesidad de mantener un control humano, un juicio humano sobre el uso de la fuerza, y por ello la campaña se ha centrado en el reto de prohibir radicalmente los sistemas de armas, ya sean ofensivos o defensivos, siempre que carezcan de un control humano significativo en cualquiera de los tres niveles, ya sea el estratégico, el operacional o el táctico. Desde el 2013, 30 países, como he visto ahora al conectarme que Rodrigo ha puesto una diapositiva, 30 países han pedido públicamente la prohibición de armas completamente autónomas, entre ellos Argentina, Austria, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, etc. Pero por otro lado, los avances tecnológicos están permitiendo a los ejércitos incorporar una inteligencia artificial a sus sistemas, lo cual les ofrece una atractiva visión de la guerra, que comportará, eso sí, menos bajas humanas para el atacante, menos inversión en traslados de soldados para el atacante, menos testigos de las acciones legales, es decir, que ante el papel, aparentemente, todos son ventajas. China, Israel, Rusia, Corea del Sur, Reino Unido, Australia, Turquía y Estados Unidos están invirtiendo fuertemente en armas inteligentes y autónomas, por lo tanto, en ellos está clara su postura. Pero es que no solo esos países, sino que un número desconocido de industrias están investigando, incluso con convivencia de las universidades, como nos explicará en la próxima ponencia, y están desarrollando este tipo de armas que van desde misiles, capaces de apuntar selectivamente, hasta máquinas de aprendizaje automático con habilidades cognitivas para decidir quién, cuándo y dónde atacar sin intervención humana. Hemos pasado de la automatización de las armas a la autonomía. Bien, se me ha pasado, pero antes he citado en dos ámbitos a China. China es un caso aparte. Por un lado, ha pedido públicamente un tratado para prohibir el uso de armas autónomas letales, pero no su desarrollo o su producción, lo cual no es sorprendente, porque también se encuentra entre las naciones más avanzadas en la búsqueda de una preponderancia militar. Su estrategia es clara. Se declara proclive a la prohibición de su uso, mientras no tenga la tecnología, y de esta manera puede ir avanzando en esta carrera competitiva por su desarrollo. Y es que es una carrera competitiva muy agresiva, en la que compiten todos los países, puesto que la mayoría no quiere quedarse fuera de combate. Pero además, como afecta a la seguridad nacional, compiten realmente en secreto. Tenemos pocos datos. Se trata de intentar, lo que quieren es intentar unilateralmente un rápido posicionamiento bélico y conseguir un mayor lucro con las tecnologías emergentes. Creo que la cámara se me ha quedado congelada, ¿verdad? A ver si... Bueno, no sé. Sí, Roger, no te vemos. Ah, ahora sí, otra vez. Vale, perdón. Pues lo que quieren es conseguir un rápido posicionamiento bélico y conseguir el mayor lucro con las tecnologías emergentes. El mercado de la robótica no industrial está a un auge y los especialistas predicen que el gasto militar en robótica se triplicará entre el 2010 y el 2025. Por tanto, el beneficio es doble en esta carrera, que comporta una desestabilización del adversario que no compite. Pues bien, si es cierto que un número creciente de países, empresas privadas, organizaciones nacionales e internacionales y la misma sociedad civil han respaldado el llamamiento a prohibir las armas totalmente autónomas, aún hay mucho camino por recorrer. Y de momento, el objetivo de conseguir un instrumento jurídicamente vinculante bajo la forma de un nuevo protocolo en esta Convención sobre Armas Convencionales no se ha conseguido. Y eso, que hasta ahora ha habido ocho reuniones celebradas en la ONU en Ginebra entre el 2014 y el 2019. Y el problema es que las decisiones en la Convención de Armas de la ONU se toman por consenso. Y este sistema permite que solo unos pocos, o incluso un solo Estado, bloquee un acuerdo buscado por una mayoría. En la actualidad, tres o cuatro grandes potencias militares, sobre todo Rusia y Estados Unidos, han rechazado firmemente las propuestas de negociar un nuevo protocolo en la Convención o tan siquiera un tratado internacional independiente, calificando de tal medida como prematura o innecesaria. Y esto ocurrió en el 2019. Es cierto que en las reuniones de la Convención en Ginebra se han escuchado propuestas de declaraciones políticas y códigos de conducta sobre esta tecnología. Es bueno, han pedido mayor transparencia, está bien. Pero estas medidas no tienen realmente valor por sí mismas. Son insuficientes para hacer frente a esta amenaza que comporta una pérdida del control del uso de la fuerza letal a manos de seres, si es que se les puede llamar así, seres artificiales. Los Estados acordaron celebrar cuatro semanas de reuniones entre 2020 y 2021 para discutir el desarrollo de este marco normativo y operativo. Pero, sin embargo, lo que ha pasado es, ya os podéis imaginar, la pandemia de la COVID-19 ha pospuesto las reuniones. Mientras tanto, el presidente ha instado a los Estados a proporcionar comentarios escritos, documentos de trabajo para que no quede parado el tema. Y ahora es en lo que estamos, en lo que estamos trabajando. En esta recogida de datos y ver los posicionamientos de los diferentes países. Ahora bien, no nos damos por vencidos. No hemos conseguido ese acuerdo, no hemos conseguido esa norma vinculante. Pero es que los robots asesinos podrían ser prohibidos a través de otro instrumento, a través de un tratado quizá menos ambicioso con los países que quieran comprometerse ante el mundo. Otra vez veo que la cámara ha quedado bloqueada. Pues bien, sería a través de un proceso similar a las iniciativas que prohibieron con mucho éxito las minas terrestres antipersonal en el 97 y las municiones racimo en el 2008. Se trata de ir a dos velocidades y esperar que la presión ciudadana, que la presión de la sociedad, convenza a los países más lentos a unirse a esta prohibición más tarde o más temprano. Por eso, aunque parezca que reunirnos en Ginebra sea estéril hasta ahora, la ONU es una plataforma que atrae a la opinión pública y nos ayuda a que se haga difusión y presión para frenar una amenaza tan real como la pandemia que estamos sufriendo. Pero vuelvo a repetir que un instrumento jurídicamente vinculante a nivel de Naciones Unidas o a nivel más reducido es el marco óptimo para hacer frente a los numerosos y graves desafíos que plantean estas nuevas armas de consecuencias desconocidas para la humanidad. Porque no es que solo esté en juego una escalada militar a través de sistemas deshumanizados, de soldados sin intuición, ni moral, ni ética, ni valores humanos, sino que lo que está en juego es el modelo de seguridad global al que aspiramos. Por un lado, el derecho que tenemos no servirá para castigar las desviaciones de poder. Hasta ahora, la responsabilidad por actos ilegales, la rendición de cuentas, podría atribuirse a personas físicas o jurídicas, pero es que la delegación, o mejor dicho, la desconcentración de competencias que estamos haciendo, que estamos haciendo en el uso de la fuerza, agentes artificialmente inteligentes, conllevará la necesidad de una reforma también de los ordenamientos jurídicos. O estos se convertirán en papel mojado ante acciones letales de este tipo de tecnología tan avanzada. La supresión de una vida humana solo se puede justificar si no es arbitraria. Solo se puede justificar legalmente si no es arbitraria. Pero para no ser considerado arbitrario, el acto letal de la gente debe basarse en una decisión informada y en un juicio humano cognitivo, pues solo la toma humana de decisiones garantiza el pleno reconocimiento del valor de la vida individual y de la importancia de su pérdida. Y la decisión de matar a través de un algoritmo sin intervención humana no es ni legal ni es digna. Esto por un lado. Pero por otro lado, estas armas no solo podrán ser desarrolladas y utilizadas por los poderes públicos en casos de necesidad y para cumplir con una obligación de garantizar el derecho a defensa nacional. O incluso en los supuestos de conflictos bélicos declarados o no entre estados. No, hay otros candidatos, hay otros peligros. Las potencias militares no se dan cuenta de que este tipo de tecnología puede llegar a ser tan accesible a los ciudadanos como lo son nuestros teléfonos móviles. Y cuando esto suceda, no solo deberemos temer el uso que se les dé a las armas autónomas por gobiernos dictatoriales, autoritarios o grupos terroristas, sino al uso generalizado por parte de ciudadanos libres de toda sospecha que reivindiquen el derecho a su seguridad privada, como es el caso de los Estados Unidos. Bien, por ello, alertamos que la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos puede comportar una expansión global de las armas en forma de drones de bolsillo con inteligencia artificial en manos de millones de ciudadanos. Recordemos que esta Constitución, la Constitución Federal y las recientes sentencias de la Corte Suprema Americana amparan la posesión de armas, incluso las militares, como las armas de asalto tipo calétnico. Y estas armas las avalan, las amparan para defensa personal de sus ciudadanos, no para el uso de los ciudadanos en tiempo de guerra. En ese sentido, vamos a comprobar cómo va a haber un intento de emulación, de extensión de la segunda enmienda a ciudadanos de todo el mundo. Los ciudadanos van a sentirse empujados, ya no sólo armarse con un arma convencional, como una pistola, o un arma de asalto, como una K-46 en Estados Unidos, sino utilizar un dron letal de bolsillo para su seguridad. Los autores alertan de que pasaremos de una amenaza militar a una amenaza de armas de destrucción masiva o selectiva en manos de ciudadanos libres de toda sospecha inicial. Esto comportará un descontrol inadvertido, aún indescriptible e impredecible, pero evidente. Además, será un atractivo negocio que la industria armamentística, en combinación con la industria tecnológica especializada en inteligencia artificial y fomentada, además, por lobbies pro-armas como la NRA, esto no lo va a dejar desaprovechar. Y la humanidad lo va a sufrir de forma inesperada. Si la posesión de armas legal o ilegal, de armas pequeñas en los Estados Unidos, provoca un número de muertes que se ha tildado por el Congreso de los Estados Unidos como una verdadera epidemia, unas 30.000 muertes al año, lo que puede acontecer con la proliferación de armas con inteligencia artificial en manos privadas puede ser una pandemia de muerte y descontrol imprevisible. Bien, y a todo esto, ¿qué opina nuestro gobierno? España, ¿cuáles son sus declaraciones? Pues España aprobó una propuesta para iniciar conversaciones multilaterales sobre sistemas de armas autónomas letales en noviembre del 2013 y expresó interés en seguir explorando, estudiando el tema. En el 2018 dijo que no poseía armas autónomas letales y que no tenía intención de desarrollarlos o adquirirlos en el futuro. Así como que todas las armas letales, con cierto grado de autonomía, deberían estar sujetas a un control humano significativo. Así lo declaró. En definitiva, España no ha apoyado las propuestas para prohibir armas totalmente autónomas, aunque reitera que sí que debe haber un respeto del derecho internacional humanitario y que se requiere un control humano suficiente sobre todos los sistemas de armas. Como me han dado hasta las 16.50, no quiero extenderme más, en un caso después hacemos debate. Y lo único que quería concluir diciendo que la campaña Stop Killer Robots ha instado a que los estados prohíban, en lugar de regular, las armas totalmente autónomas, porque creemos que una prohibición completa es más clara, es más fácil de hacer cumplir que las regulaciones o las restricciones parciales y también se elimina espacio para diferentes interpretaciones. Ciertamente, pues, lo más dramático es advertir que si no se aprueban estas normas vinculantes, normas de este tipo, cuando los micro-LOS, los micro-drones autónomas letales, pasen de estar controlados, de las fuerzas militares a estar en manos de cualquier ciudadano, para su seguridad privada, la situación va a ser bastante más aterradora. En los países donde las armas están prohibidas, como en España, puede ser fácil de abordar este tema. Pero en países donde la autodefensa armada es un derecho, como en los Estados Unidos, o es una realidad, como en algún país de Centroamérica o Latinoamérica, puede suponer esto una expansión aterradora de las armas autónomas. Esperemos que el derecho preventivo pueda hacer algo más por esta campaña, por la seguridad y por la paz global. Muchas gracias. Gracias, Rosé. Muchas gracias. Igual que el otro ponente, dejamos las preguntas del público para el final. Gracias. 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 Gracias.